Hola a todos, a otro video más de Piscis, de Grandes Autos, Piscis de Historia, vamos a continuar que lo dejamos aquí, después de hacer, ¿qué misión hicimos? ¿Qué, si creo que fue de la de Lance? Ah, caramba, no me acuerdo cuál de todas. Pero bueno, sigamos con, eh, Ricardo Díaz, que estamos aquí nomás. Pues fue una misión de Ricardo Díaz. No me acuerdo qué misión hicimos. A ver qué misión nos espera ahora, porque hicimos... Uy, pico el ojo. Sé que tardé bastante, creo que una fue la misión de rescatar a Lois, mucha fue... Creo que fue la otra. Fue la que Lance empezó a tirar la mercadería, la mercadería, creo. Y después hice una misión para ellos, creo. Que ahora mismo no me acuerdo cuál era. Creo que hice tres misiones. A ver... Ah, lo de Martínez, creo que... No, lo de Méndez creo que era. La mercadería. Está bien, no puedo decir. Ah, Vic, gracias, señor. Alas, alguien que no es el link missing. Hey, Díaz. Déjame probar. Ha! Si me quieres hacer la leche de carne, me voy a sacarlo a la mierda. Díaz, no te lo cortes tanto. ¿Qué estás haciendo? Estoy jugando de ambos lados. Hago un pequeño negocio con el D.E.A. Hago un poco de 200 kilos de esa cocaína que tú y Quintana trae de González. En cambio, ellos me darán algunas de las armas serias. ¡Oh! ¡Hey! No como este jugo. ¡Holy! ¡Ok! Pero primero, estamos cortando la cocaína. Así que ellos obtengan 200 kilos y yo mantengo el resto. ¿Entendido? Pero tenemos que hacer la mezcla de la mezcla. Déjame probarlo. Ok. A ver. Sube a la fogoneta. Lleva la droga al punto de reunión. El boss ha de mí venir en caso de que tú decidieras que descargarse de su almacenamiento. ¡Vamos! ¡Vamos al negocio! Eh, dame un segundo que quiero saber dónde está. Eh... Ok, ¿está aquí? ¿Sí, no? ¿No? Yo para saber dónde tengo que agarrar. Ah, está aquí. Entonces estamos aquí. Yo voy a agarrar malo, ¿ves? A mí. Ok, voy a agarrar por aquí, ¿no? Sí, es por aquí, ok. Ahora sí. Ay, espero que no empiecen a... A disparar ahora. Ok, estamos... No, soy imbécil. A partir de ángulo dos veces. Es... Y así que no tengo tiempo. ¡Uuu! A veces se cae. De milagro. Decí que estaba esto. Si no, se caía. Ahí está. Perdón, perdón, perdón. Lo siento, lo siento, lo siento. Fue sin querer, fue sin querer. Ahora sí. Vamos a donde tenemos que ir. Ya he visto dónde tengo que ir. Que estamos haciendo por el camino correcto. Vamos allá. Ir durando por aquí. Así llegamos por adentro. Así vamos... Vamos a ver si podemos ir directamente. Sin doblar mucho. Pero se ve que no va a ser posible. ¡Uh! ¡Uh! Más vueltas estoy dando. Pelo. Eh... Ahora vamos por aquí. Uy, no. Justo se ve el fenómeno ahí. No, para. Estoy agarrando mal. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Sí. Estoy agarrando para el orto. Y va bien. Pero córrete del medio, compañero. Ahora por aquí. Ahora voy a tener que agarrar por acá. Ahora voy a tener que agarrar por acá. Vamos por eso, para el otro lado. Por aquí. No puede ser así. No puede ser tan tranquilo. Tiene que haber algo. Una emboscada. Algo tiene que haber. Justo en tiempo, señor. El DEA estará aquí cualquier minuto con nuestras armas. ¡Wa! ¡Suscríbete! Es que lo sabía. Lo sabía. No podía ser tan tranquilo. No, perdón, perdón. Lo siento, lo siento, lo siento. Tengo mucho de esto. ¡Suscríbete! Pero... Pero... ¿Cómo? ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? ¡Están todos por aquí! Sí, pero... Pero... ¿Con esto? Muerto, esperá que ahí no puedo hacer nada Muerto A mí me tengo que fijar cómo llego Tiempo Jodido A ver Es que obviamente la misión no iba a ser tan sencilla Que digamos, no iba a ser tan fácil A ver Ya empezó, como puedo Podemos acercar la mira Así que bien Ahí Ahí No Otro menos Otro menos Otro menos Otro menos Otro menos, creo Y me queda el de acá arriba Ahí está Ok, ok Va sacando la mira Se hace un poco más fácil Eso sigue, ¿verdad? ¿O no? Sube que no Sube el camión Ah, esto es la arma, ¿no? Lleva al camión a casa de Díaz Come on, señor We got the guns But we're not home free yet No, 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 no No, 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 no Ok, ok, ok Fala esa alarma, fala esa alarma Perfecto Just like I said, señor Here they come No, what are you saying No, what are you saying A ver, I know I know I'm going to kill you all Don't screw with me, bitch Ok, we're going to die We're going to die We're going to die We're going to die A ver A ver A ver A ver cómo hacemos esto A ver cómo hacemos esto Pasamos por aquí Uff, el auto lo tengo hecho bolsa Supongo Vamos bien Este va a pasar de largo El problema es ahora Que tenemos esta parte cortada O sea, están destilados Bueno, podemos agarrar por este costado Vamos a agarrar por aquí de última Ok, hemos pasado bien Por favor, que no haya nada más Que no haya nada más Era acá, ¿no? Sí, era acá Frené de más Frené de más Sigue manejando, Vic Frené de más Pero bueno, estamos bien Supongo Listo, ya está Espero, espero Ahí está Uy, ya Entra al garaje Baja, Carmen Y sal del garaje Listo Uff Me ha costado 22 minutos González González Vic Viejo Amigo Te estaría Muy agradecido Si me Ayudarás Una última Vez Por favor Tengo González ¿Quién carajo era? ¿Era González El que me estaba pidiendo ayuda? A ver Una última vez Creo que sí Era González, ¿no? Es que ese Adiós a las armas A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Take the guns back to your colonel But remember You belong to me now Any shipments you bring to Vice City Comes through me Si, si No problem Vic I was just talking to my new friend González About loyalty How I will look after him So long as he does what he's told And you will do as you're told Won't you Si, si Bueno Escortélo para el aeropuerto, Vic Contélele lo que significa ser un amigo de Ricardo Díaz Y lo que significa ser un enemigo Defiéndelo Ok Pon las dudas Guardado de estado Así ya pensamos directamente desde aquí De momento no pasa Eh En serio Ok Cuesta Un Huevo Disparar Por detrás Si 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 ¿No? Pongo Ok Pero bueno loco Ok Pero que esto no termina más Ok Loco No La barricada Que barricada Oh Eso en teoría tenía que explotar todo Ahí está Defiende el camión de González No, está muy tocado Está muy tocado Lo van a destruir Está muy tocado ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Fuck! ¡Pero! Ok Que no paran de llegar Va a flotar Va a flotar ¡Ah! Ahí le estoy dando Tenía que destruirse el auto Pero bueno Se ve que hasta que no arranque No le haces nada de daño Pero es increíble En serio Ok, ahí le acabo de dar Ok Y apuntar Apuntar en este juego Es que no sé A ver Destuvimos ese Destuvimos ese Ok Bueno Lo hemos hecho de puta madre ahí De puta madre lo hemos hecho A ver ahora Acá no puedo llegar O sea, no llego Es que no llego Ahora Esto es destruido 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 No llego, loco No llego No llego Es que no llego Eh Uh Ok A ver ahora Que hay No llego 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 Tengo que defenderlo, ¿no? O sea, ok. Flota. 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 Eso se queda capún. Eso se queda capún. Perfecto. Están atacando la entrada. ¿Dónde? Mucho porque este helicóptero se mueve más rápido que el mío. Cuando yo manejo un helicóptero no se mueve tan rápido. Quiero otra entrada. O sea, está bueno la misión. Pero es que se mueve horrible. Es que la puta que te parió. Voy a descargar tapún. Es que no se puede, loco. Ajá. Ok. Están atacando la otra entrada. Bueno, de momento vamos bien. Supongo que vamos bien de momento. Y me está sorprendiendo que no aparezca el FBI ni nada por el estilo. Porque estamos con el helicóptero. Disparando. Destruyendo autos. Matando gente en el aeropuerto. Podrían llevar a la policía muy fácilmente. O al ejército. O al ejército. Boom. Boom. Viene otro. Ya que han entrado en el aeropuerto Genial ¿Por qué somos los únicos En el helicóptero? ¿Alguien me lo explica? A ver Si A ver Si sos el que la tiene más grande ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no dobla más Es que no dobla más Pero ¡Por si le estoy dando! Me estoy enojando Me estoy enojando Me estoy enojando Ok 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 Lo bueno que el avión aguantó bastante Lo bueno que el avión aguantó bastante ¿Y ahora? Día de pago Ok Yo... Bueno, sí me puedo ir con el helicóptero Sinceramente Ya tienen la minigun Ah, ok Es para tener más Es para derrotar un arma Todo lo visto Méndez Uh Hace Mucho que no Hablamos Ven a vernos Este sabe que le robamos la... La mercancía, ¿verdad? En una de las misiones A ver, Méndez Está Está aquí Tenemos un... Para dormir La guarda, mejor dicho Aquí Es la única mención que tengo disponible De momento Vamos a guardar la partida Y vamos a dejarlo por acá Porque De momento llevo 42 minutos Hemos hecho Dos misiones, ¿no? Pero por las dudas Vamos a dejarlo por aquí Siento que voy muy lento En el helicóptero Pero muy lento Claro que sí Hubo un helicóptero En medio de la calle ¿Por qué no? Vamos a curarnos Creo que esta misión fue más Para conseguir una... Una nueva arma Y vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Si es así Dejen un like, un comentario Y se pueden suscribir al canal Y bueno Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias por ver el video!